Cabellos negros, los ojos azules y los labios muy rojos tenían. La lucha y pancilla, hasta la ventana clarita, hasta los gauchos más fieles, eternos cuartelos, como a los ojos que hacían. Sus ojos parecían, azul del cielo al mirar, ningún gaucho jamás pudo alcanzar. El corazón vencía, hasta que al pago vinó un día, un gaucho que nadie conocía. Fue un pasador y buen mozo, cantó con voz latimera, el gaucho le pidió el corazón. Que ya le dio el alma entera. Fueron felices sus amores, jamán los insabores, interrumpió el inicio. Juntos soñaron sus almitas, fue blancas palomitas en un rincón del nido. Cuando se asomba el horizonte, se escucha atrás del monte, como suave bura embullo. Canta a la tierna y fiel pareja, de amores son sujeja, de ididios de placer. Pero la patria lo llama, y a su hijo reclama, y lo entrega la gloria. Junto al clarín de victoria, también se escucha una quiega. Es que tronchó la valleja, a la dulce pareja, y el ididio de un día. Hoy ya no canta Lucía, su pasador no volvió. Tengo un revén que aparecerá. Tengo un revén que aparecerá, oh pucha, que revén que hermoso. Si hasta llegó a ser famoso, por lo pesado del talero. Y no hubo un solo pulpero, que no lo haya codiciado. Si hasta me le han ofertado, la plata que no valía. Todo el mundo lo quería, a mi revén que platea. Cuando a una carrera fui, cuando a una carrera fui, a mi talero se vaba. Porque no se me olvidaba, ni se apartaba de mí. Y si alguna vez corrí algún caballo torfiado, nunca me he visto apurado, y he ganado con mucha suerte. Y eso sin pegarle fuerte, con mi revén que platea. Me ha dicho más de una moza. Me ha dicho más de una moza, que sí se lo regalaba. Y si ese gusto le daba, le pidiese cualquier cosa. Alguna de caprichosa, al ver que no se le dao. El saludo me ha negado, total, por esta pavada. Por estar enamorada, de mi revén que platea. El saludo me ha negado, total, por esta pavada. El saludo me ha negado, total, por esta pavada. Por estar enamorada, truenca. ¡Vamos! la sensación y hasta la moda tomar con sopa a repobetar no sé si en China o en Perú o en Perú un día en medio de la nube brindó la momia a la presión a mi camorra de alcohol por ejemplo Bordeý Magia y conseguí con sopa esta por ejemplo y que me tiene o no a la presión o CO y que sea la presión su 2 3 3 todo el mundo ¡Hey! ¡Ni un deseo en mi casa no hay razón de comparar de comparar que el poesillo ya me repito no tiene ni uno en el mar la moda sin cesar y la mano en su obsesión usando a llave al invitar al policía en un rincón y no dejarte soñar el sol en tu vida en el camón un calón y la vida y una lenta para poder todo el sol muy bien Un postre Es amigo Y la frase El momento le dijo a Dios Cuando me arreglé a Dios No me faltan las pestañas y los ojos La ventana sin tu movimiento Sigo en tu amor Tratan de decirme que los momentos ya pasó Mis amigos, la verdad Ya que vienen por acá Y esta vez no puso No se llama la realidad El domingo dijo a Dios Cuando me arregló tu voz Y la ventana volvía Dese a alguien fue lo que me hago De llamar que nos parió García sucia De cuando me arreglé Y esa luz y emoción Prepara el mar Que nos sube entender Por tanto Por tanto Y la ventana volvía Por tanto Y ese razón El domingo dijo a Dios Cuando me arregló tu voz Y la ventana volvía 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias! 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 En tanta noche de hoy o de fiesta, que un tranquilo libera, que un séquimo de Rivera. Gracias.